No quiero, me voy a llorar en un baño, si no. Queremos el drama, ¿verdad? Mira lo que se atrae. Obviamente, obviamente. Tazarte, ¿cómo puedes estar tan guapo? Pero no estamos aquí hoy para hablar de eso. Churri, sí, estoy sudando como una perra, porque es un calor tremendo en Canarias. Y sí, estoy en un aeropuerto otra vez porque me voy para Madrid. Mañana voy a conocer a Lola Índigo. Yo y Lola Índigo en la misma sala, respirando el mismo aire. O sea que si yo me tiro un pedo mañana, Lola Índigo lo va a oler. ¡Qué privilegio! Bueno, tengo que cortar porque ese es mi avión y está a punto de salir y no queremos que se nos escape, ¿verdad? Esa es la cola. No puede ser, no puede ser. Churri, estoy muerto. Mañana es un día muy importante. La habitación es preciosa, por cierto. Pero os la voy a enseñar en condiciones mañana porque además he tirado hasta mis bragas por ahí ya. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso en el canal de Prime Video? Asobarla que mañana es un día nuevo y muy intenso. Vale, a ver, que os cuento un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Lola Índigo o Mimi para los fans que más la siguen o para sus amigos más cercanos va a estrenar hoy una película, un documental sobre su vida. Y es básicamente uno de los proyectos más personales que ella ha hecho porque se va a abrir muchísimo, va a contar cosas muy íntimas. Entonces hoy es la premiere. Va a estar ella, va a haber un montón de otra gente que yo la verdad no lo sé, no sé quién va a ser. Y voy a estar yo. Vamos a tener que sacar la viva que tenemos dentro, tenemos que quitarnos los nervios de encima. Espero que conozcamos a mucha gente y sobre todo que lo pasemos muy bien. Vale, entonces como estoy un poquito nervioso, lo que voy a hacer hoy es, voy a salir a la calle a dar una vueltilla o algo. Tengo que ir a comprar laca, una cremita y... Coño. Prime Video, ¿qué es esto? Navidad. No sabía que estábamos en Navidad. A mí no te tenéis que hacer regalitos. O que bueno, si me los hacéis tampoco los voy a negar. Querido Tazarte, bienvenido a Madrid. Desde Prime Video te queremos regalarte este kit de bienvenida para decirte lo contentos que estamos de que seas parte de nuestra gran familia. Además, debutas en un evento muy especial, nada más y nada menos que el estreno documental La Niña, de Lola Índigo. En el pack encontr... Ay, estoy nervioso, me cago en 10, qué tontería. En el pack encontrarás cositas que esperamos te hagan entrar en el mood y disfrutar del evento a tope. Caramelos para la garganta. No queremos que se te quede sin vos, nuestro reportero favorito. LP de La Niña. Ay, qué bueno, por favor. Reto de hoy. Que Lola Índigo me firme, por favor, su LP. Banda de La Niña. Me muero. Diario, ¿cómo te va? Ay, qué bonito. Un diario pone, ¿cómo te va? Lola Bunny, mini Lola. Y la canción de Amazon Original, Spinelli. ¿La escuchas? Y Good Mood para todo el día. Aquí está. Ay, qué bueno, por favor. Qué rico. A ver cómo funciona esto. Vale, ya está, ¿no? ¿Qué mal? ¿No? ¿Por qué te ríes? Vale, churris, pues nada, estoy un poco nervioso. Ahora Prime Video me tiene preparado un itinerario. No sé a dónde me van a llevar. Es un poco sorpresa. Odio la sorpresa. La persona me tiene que decir que es porque estoy súper nervioso. Vale, estoy en el barrio chino, en Usera, el barrio chino de Madrid. Yo creo que ya estoy pillando porque Mimi, Lola Índigo, vivió dos años en China. Y yo creo que por eso me han traído aquí. Y estoy ya llegando a la localización primera que me han dado, que tenía que venir. Love Beauty Nails. Hola. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un masaje de la gente. Hola, oigan. Pues nada, masaje que toca. Prime Video es definitivamente mi sugar daddy. Estoy yendo a comer a donde Prime Video me ha dicho que vaya a comer. Ya veremos dónde es porque yo tampoco lo sé. Espero que sepan que soy vegetariano. Y acabo de pasar por aquí por el Wisin Center, que es el antiguo palacio de los deportes. Que es básicamente un recinto en el que han tocado artistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Madonna. Y el año pasado Lola Índigo hizo aquí su mayor concierto de su carrera. En el que colgó el cartel de entradas agotadas. A ver si algún día lo cuelgo yo. Ojalá. Vale, ya sé por qué me han traído aquí. Estoy en un restaurante. ¿Me van a invitar a comer? Se llama La Casa de Granada. Y ya le pillo el rollillo. Es básicamente porque Lola Índigo, ella se crió y creció allí en Granada. Y para ella Granada es una ciudad súper importante. Entonces debe ser que me han traído aquí para que yo tenga pues una experiencia granadina como Lola Índigo. Churris, no sabes lo que me ha pasado. Se me han quedado las brochas en casa y tengo que maquillarme con el dedo. Esto no lo he hecho en mi vida. A ver cómo nos quedamos. Churris, pues como podéis ver ya estamos en el teatro. Estoy en modo casa evento. Ya veis que tenemos todo el equipo profesional preparado. Y estoy muy nervioso. Pero gracias a Dios me he puesto un outfit algo discretito para no llamar la atención. Y que no se me vean los nervios. Estamos esperando por Lola Índigo. Estará a punto de llegar tanto ella como todos los invitados. ¿Y qué más os puedo decir? Que estamos preparados para que empiece esta faena y vivirlos juntitos. Me muero de los nervios. ¡Muchas! 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 churri fotocall hecho check me temblaba hasta lo intemblable pero lo hemos pasado hemos salido ilesos y ahora a jugar lo que quiero es encontrar a alguien que me acompañe para bailar ahí pero estoy solo no tengo amigos entonces voy a ver si alguien se quiere sumar conmigo y si no solitos palante a veces la vida es así y que tú conoces a la indigo antes que todo personalmente así que coincido con ella alguna vez en el estudio y comimos un día juntos qué dirías que es algo de ella que te inspira como artista para ti que también eres artista lo que más me inspira de ella es lo que más me motiva de alguna forma es lo trabajadora que es y lo currante y lo perseverante que entonces crees que vamos a ver eso hoy en el documental vamos a ver esa vena de ella trabajadora yo creo que seguro que ha tenido la idea muy clara de lo que de lo que nos quiere ofrecer y el curro que hay detrás de esto seguro que enorme está bien y se va a notar y ahora te voy a preguntar por lo que realmente venía aquí te atreverías a echarte un baile conmigo ahí en esa cosa es que estoy buscando una víctima puedes decir que no pero te lo tenía que preguntar se puede intentar que yo tampoco yo tampoco sé cómo va eso igual somos un cuadro los dos lo intentamos como yo entonces probablemente chicos me ha ganado bailando ya no quiero volver a verle más a flavio vamos a buscar otra persona yo quiero saber realmente qué es lo que más os inspira de ella vosotros que a lo mejor tenéis un poquito más de cercanía con ella o currante que curramos es saber llevar el talento que tiene es saber trabajar no es que ella y lo digo con el mejor de las intenciones del mundo es una travesti real o sea ella se lo curra no porque siempre las travestis somos de las que lo hacemos nosotras lo peinamos nosotras lo componemos nosotras lo llevamos al escenario nosotras el equipo producción somos nosotras y ella lo es creéis que vamos a ver hoy en la película el reflejo de ese currazo que ella se mete queremos el drama verdad queremos el drama sin drama no queremos éxito o no pues ahí está qué triste eso verdad te parecerá que mi pregunta va a ser estúpida pero a mí me interesa muchísimo he visto que tiene un montón de tatuaje yo no tengo ninguno y me quiero hacer uno vale entonces dije quién mejor que él que tiene uno hasta aquí abajo para preguntarle si duelen o no a ver si duelen depende de la zona depende de la zona mi consejo es que se empiece por los hombros por la zona de los hombros o por el pectoral para tú ya empezar a distribuir bien las piezas por el cuerpo yo no empecé así yo empecé cagándola directamente a lo loco a lo loco yo sé que esto no tiene nada que ver comprar en vídeo pero a mí me interesaba vale chicos entonces hola sam qué tal tú no me conoces yo a ti si te sigo desde hace mucho tengo preguntar unas cosillas porque yo sé que tú y mimi habéis trabajado juntos verdad tuve yo me sé cosas de su vida no vengo aquí desinformado para mi vídeo que me puedes decir de ella que tú digas este atributo de mimi es lo que le ha llevado a estar donde está pues mimi aparte de ser una crack es una chica muy persistente se le pone algo en la cabeza una idea una movida y hasta que no lo consiguen o sea no para y es un terremoto a tope a tope puro fuego mi niña es la mejor qué crees que vas a descubrir hoy de ella en la película que vamos a ver a mí me da que es una buena tía una tía muy campechana una tía curranta y yo creo que vamos a conocer un poco más de ella de su vida personal de cómo es en las distancias cortas y siempre mola no conocer a alguien que es así me encanta pues te tengo que decir que tienes unos ojos y unos dientes preciosos es que te tengo muy cerca sagitaria amores antes he estado con tus compañeras de edición arancha castilla de la mancha y hubase crujiente todo el mundo me ha dicho esta noche lola índigo es súper trabajadora eso es lo que más conozco de ella tal seamos sinceros entre las tres quién es más trabajadora entre tú hubaseo y arancha basándonos en cómo quedamos en el concurso está claro que yo pero más yo creo que hubaseo hubaseo muy metódica es muy trabajadora realmente la vaga soy un poco yo la verdad porque ancha arancha realmente también se lo trabaja y después el resultado no es tan bueno lola bueno lola o mimi cómo te llamo porque no te apetezca tú ya has visto el documental no lo voy a ver hoy perfecto perfecto para empezar gracias por darme un momentito del tiempo que no tienes porque madre mía tengo que saludar a todos mis amigos que no quiero ser una carta yo venía con un objetivo que básicamente que me firmara este lp que tengo aquí me deja el lp por favor obviamente obviamente y tenía el objetivo que me lo firmara y bueno te he traído tasarte hostia eres canario si vale pues como se escribe de letra con es con z tasarte con z pero bueno tú sabes que yo no lo pronuncio a mí como si me haces una caca haciendo una caca de lo la indigo me vales para que te haga una caca una caca por favor que tal me sale oye a ti se te da bien todo hasta dibujar no la caca del whatsapp te voy a poner una mosquita así a mí además ha caído la caca donde la moto no la vayas a pisar que además va sin mirar vas conduciendo como loca Lola te voy a hacer solo una pregunta vale porque te han preguntado mil cosas que sepas que yo y lo único que escucho de ti es lo trabajadora que eres y la pregunta que te voy a hacer básicamente es retórica no quiero ni que la contestes tú sabes que inspiras a muchísima gente verdad que guay que diga eso pero es que lo es lo este lo estoy diciendo más no para que me lo responda sino porque estaba aquí con un montón de gente preguntando qué dirías de Lola conoces a Lola que me puedes contar de ella y todo el mundo es no te puedes ni imaginar lo trabajadora que es y eso es el resultado de todo lo que está teniendo obviamente en la forma que te están labrando tengo muchas ganas de ver el documental seguro que no va a flipar a todos muchísimas felicidades por todos tus éxitos y a seguir triunfando y tienes unas pestañas y una cara y eres lo más para el documental seguro que no va a flipar a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias por poner a toda esta gente rara junta y hacer cosas maravillosas. Y ahora yo, hablando de cosas maravillosas, me voy a recoger la maleta porque ya va siendo hora de hacer de aquí que en breve me están tocando en la puerta. ¿Cuál será nuestra siguiente aventura? Me muero de ganas por saberlo, pero lo tendremos que descubrir en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!